Goleadores, hoy presentamos errores de juicio Perfecto, me parece que hoy tendré un buen día Hola, buenos días Buenos días, temprano como siempre, ¿no? Oye, Jimmy Llegas tres minutos tarde, muy mal ¿Qué? Alguien te venció esta mañana, ¿no te parece? ¿Alguien me venció? ¡Rápido, más! Enseguida ¿Viniste desde Brasil, solo para jugar en Japón? Sí, así que debes tratarme bien, siempre estoy abriendo, como puedes ver, mira Bien, me haré cargo, es bueno ver a un joven esforzarse tanto Oiga, usted es joven, ¿qué edad puede tener? ¿18 años? ¿18? ¿Qué tratas de lograr que me sonroje? No te había visto, Jimmy Buenos días Traeré de inmediato tu desayuno Muchas gracias Aquí hay un chico mucho más ansioso que tú Lleva aquí más de una hora Y tiene más apetito que un caballo Usualmente los novatos están muy tensos Y no tienen apetito, pero... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Sabes quién soy? Ícaro El maestro entrenador que habló sobre mí, ¿no? Ahora estoy viviendo aquí En la residencia ¡Vamos! ¡Acompáñame, siéntate y come! ¡Vamos aquí! ¡Ven, come! ¡Maldito pesado! ¡Qué sueño! ¿Por qué debemos comenzar a practicar tan temprano? ¡Buenos días! Veo que están desayunando temprano Buenos días Señora mamá, ¡desayuno! Iré de inmediato ¡Icaro! ¿Tú? Come como un cerdo y el día apenas comienza Apuesto a que... Se enfermará durante la práctica Bien, parece estar muy ansioso Seguramente que sí Sí, por supuesto Como es nuevo Ya terminé Oh, no Otro de esos chicos que se cree una gran estrella como Jimmy Es solo un chico de 16 años Es por eso Apuesto a que estaba muy excitado para dormir anoche Solo espero que no haya mojado su cama anoche No, eran lágrimas Estuvo llorando de nostalgia por casa toda la noche Todo irá muy bien mientras se comporte como un novato ¡Hola, Icaro! ¡Buenos días! ¡Oye! ¡Terry te lavaste el cabello esta mañana! ¿Podrías decírmelo? Duele mucho, ¿no? ¿Con quién lo lavaste, Terry? ¿Pero qué? ¿Con jabón de caballo? ¡Oye, descarado! No sabes que solo eres un novato ¡Joder, descarado! ¡Joder, descarado! ¡Oye, Icaro! ¡Oh! ¡Yo, Takuya! ¡Oye, Icaro! ¡Icaro! ¡Tera林! ¡Oye! ¡Má, má, Takuya! ¡Chopo, aquí! ¡Oye! ¡Mate, yo! ¡Oye! 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 Me parece muy bien Amigo, ahora soy un jugador profesional Si tienes algún problema, habla conmigo Mi padre también puede ayudarte, Icaro Gracias por todo, amigo ¡Vamos a atrapar a los mayores juntos! Si, pero trata de llevarte bien con los demás, especialmente con Terry Terry es muy difícil, ¿sabes? ¿Ah? ¿Qué sucede? Oye, soy... En el fondo... Muy tímido ¿Tú? ¡Tímido, falso, amigo! ¡No te burles de mí! Le daré una lección Que nunca olvidará Todos aquí Como saben, mañana es el día inaugural de la Liga Satélite Como preparación haremos un juego verdadero entre los equipos A y B Quiero que todo el equipo se esfuerce ¡Sí! Pero no quiero lesiones, ¿está claro? ¡Sí! La última oportunidad para sincronizarnos Está bien para ti porque eres titular indiscutible, pero yo... Es deprimente pensar que ni la mitad estaremos en la alineación titular ¡Oscar! ¡Oscar! ¿Escuchaste? ¿Pero qué sucede, amigo? Ese muchacho, el chico nuevo, es el delantero del equipo A ¿Qué? ¿Ese chico delantero? Sí, qué gran cosa Sal al campo y esfuérzate Si los asistentes no te ven en el juego de la Liga, no podrás llegar a las mayores No permitas que un novato te quite el trabajo, ¿entendido? Sí No debes preocuparte, puedo asegurarte que con tu talento estarás adentro muy pronto Sí, así es, Rey, nada nos detendrá ahora Ah, pero ¿cómo pudieron entrar aquí? Ya sabes, las chicas de este colegio estamos mejor informadas que la BFG ¿No es la SIA? ¿Sabes lo que significa SIA? ¿Cómo saberlo? Apenas estoy en secundaria Me han dicho que su nombre es Ícaro, ¿no? Solo tiene 16 años y ya es un profesional ¿Es cierto que creció en Brasil? ¡Sí, sí, qué lindo! ¿Cuál es su tipo sanguíneo? ¿Qué le gusta comer? Quiero saber qué tipo de chica le gusta ¿Cómo podría saberlo? Pero ha estado un tipo con ustedes Así es Pero por muy poco tiempo, solo 10 días y vive en la residencia desde hoy 10 días, cielos Es tiempo suficiente para saber sobre un chico Ay, un amor prohibido con un jovencito Un amor ardiente con un futbolista Cassia, ¿a dónde vas? Pensé que iríamos juntas a casa No puedo, voy a ver la primera práctica de Ícaro Mejor vayan ustedes a buscar a alguien para su amor ardiente a otro lugar ¿A dónde vas? No te estás esquivando No la dejaré ¡Espera, Cassia! ¡Espera, Cassia! ¡Espera, me quedo listo! ¡Espera, Cassia! ¡Deténlo! ¡Bien! ¡G liar, pasa! ¡Muy bien! ¡llé! Pásalo para aquí, ¡vamos! ¡Aquí estoy libre! ¡Vamos, pásala! ¡Idiota! Así es, un buen pase cruzado. ¿Por qué demonios no me la pasaste? ¡Demonios! ¡Cherry! ¡Al centro! ¡Vamos, apresúrate! ¡Bien! Parece que se están esforzando, ¿verdad? Sí, es su última oportunidad para entrar en la alineación titular. La paso al rey, o se la cruzo a Terry. ¿Qué diablos haces, idiota? ¡Icaro, deja de paparronear! Pásala. ¡Cállate! ¡Estoy seguro que puedo hacerlo! ¡Esto es muy fácil! ¡Derríbalo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Ninguno mato nos va a humillar, solo sobre mi cadáver! ¡Vamos, es inútil! ¡Fuera de mi camino! ¡No es tan fácil! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡¿Qué sucede? ¡Diablos! ¡Oye, amigo, ¿qué es eso de quitarle el balón a nuestro compañero? ¡Jimmy es nuestro armador y debe seguir sus órdenes! ¡Es nuestro armador! ¡Por eso es que nada en el equipo se mueve! ¡Cierra la boca, novato! ¡No jugamos fútbol por diversión, ¿entiendes? ¡Jugamos para ganar, está claro, idiota! ¡Oye, deja de presumir! ¡Uno para todos y todas para uno, ¿no? ¡La historia de los tres mosqueteros! ¡Hasta los niños la saben! ¡Cree que tú la sabías, Terry! ¡Eso pensé! ¡Acabaré contigo! ¡Vamos! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Muévanse! ¡A mover el balón! ¡Eres hombre muerto! Esculsa, lamento tu frustración, Ícaro, pero como dices, es un juego de equipo y eso debes entenderlo. El mediocampista controla el flujo del juego. Debes moverte según lo indique. Me doy cuenta, pero si no me la pasan, no tiene sentido que yo esté aquí. ¡Ícaro! Creo que Ícaro está muy ansioso por impresionar. ¡Se exhibe! Pero, ¿no lo notaste? ¿Qué? La forma en que Jimmy dudó. Fue solo un momento de duda, pero tal vez para Ícaro, ese momento fue muy largo. Pero, no puede... ¡Mira su forma de jugar! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está Ícaro? ¿Dónde está su nombre? ¿Entonces lo sabrá? ¡Sí, Ícaro! ¡Sí, Ícaro! ¡Dese esto traerlas aquí, este embarazoso! Me pregunto cómo le irá a Ícaro. ¡Sí, está lindo! ¡Sí, Ícaro! 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 ¡Salvados! ¡Ay, qué mal! ¿Pero a qué lado están animando ustedes? ¿Qué importa el lado? ¡Nos hace sentir bien con la nota! Un poco más a la izquierda y lo habría hecho. ¡Lo haremos esta vez! ¡No lo permitiré! ¡Lo detendré! ¡Allí vamos! ¡Eh, Jimmy! ¡Por aquí! Ese tonto de Terry. Quiere el balón todo el tiempo. ¡Jimmy! ¡Jimmy, adelante! ¡Vamos! ¡Pásame la hora, Jimmy! ¿Sin posición adelantada? ¡Muy bien, eso es! ¡Sí, Ícaro, muy bien! ¡Dispara! ¿Qué? ¿Lo mato? ¡Vamos al ataque! ¡Tamba! ¡Ya no! Él no sabe cómo hacerlo. Tengo que enseñarle. ¡Mía! ¡Eso que tú crees! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Un día duro, ¿no? ¡Que duerman bien! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Me siento mucho mejor! ¡Bien! Tal como fue todo, no tendré problemas para estar en la eliminación titular, ¡sí! ¿Qué es esto? ¿Es así como los monos brasileños caminan en la casa? Lo siento, nunca podré competir con su sentido de la moda, señor. ¡Ni en un millón de años! ¡Adiós! ¡Escucha, cabeza hueca! Voy a darte un contejo. No se llega a jugar en la liga por hablar. Haz lo que debes hacer en la cancha, ¿entiendes, novato? No, novato. Es la única palabra que conocen. Vamos, los asistentes vieron mi juego. Ícaro, te estaba esperando. Dime, ¿qué sucede? ¿Quieres ver el juego de la liga de esta noche? Tengo dos boletos. ¿Qué me dices? ¡Claro que estamos esperando! ¡Estoy deseoso de ver cómo juegan! ¡Pero a mí después! ¡Vamos, vamos! Oye, pero espérame aquí, ¿sí? ¡Descuida, estaré aquí! ¡Cielos, te vuelves loco con todo lo del fútbol! Ese pase que hice hoy... ¿Qué? ¿Ycaro como titular? No hay por qué elegirlo. Acaba de unirse al equipo y solo tiene 16. Además, no sabe comportarse. Es un buscapleitos. Es exactamente la razón. Nuestro equipo consiste básicamente en chicos locales. Se han conocido desde que eran muy niños. A veces juegan bien, porque se conocen entre sí. Pero con frecuencia se protegen entre sí y olvidan lo principal, ganar. Es cierto. Con frecuencia juegan como una extensión de sus actividades extraescolares, pero eso no significa... Que un novato sea titular. Quiero destruir esta atmósfera de incubadora. Necesito un jugador que estimule sus instintos. ¿Y cree que... ¿Icaro es ese jugador? Al colocar a Icaro en la alineación titular, espero despertar a los jugadores. Tienen que entender lo que significa ser un jugador profesional. Deben darlo todo cada vez que jueguen. Pero mire el juego de hoy. Falló el pase de Jimmy. ¡Un pase perfecto! Dejó escapar de sus dedos una anotación fácil. No podemos usarlo en un juego tan importante como el de la inauguración de la temporada. Necesitamos más tiempo para evaluarlo, señor. Llevarlo con más calma. Vamos, ¿qué le sucede? ¡Vamos! Bien, es la primera vez que veo un juego de la Liga Mayor. El nivel del juego es mucho más alto en las mayores. Sí, estoy ansioso por estar en las mayores. Pero para hacerlo debemos estar incluidos en la alineación titular del juego de mañana. Bien, estamos en las menores por ahora. ¡Pero seremos una leyenda en la Liga Satélite! Defensor, Daniel. Sí. Defensor, Víctor. Sí. Mediocampista, Frank. Sí. Mediocampista, Benny. Sí. Jimmy, tú serás el tercer mediocampista. Sí. Rey, tomarás la posición de delantero derecho. ¿Yo, titular? Lo mereces, Rey. Te felicita. Oh, gracias. Sigues tú. Rey, ¿escuchaste? ¡Rey! Sí, sí. Muy bien. Centro delantero, Terry. Sí. Oscar, espero que juegues bien en la ala izquierda. ¿Yo, de veras, lo lograste, amigo? Oye, no nos defraudes. Sí. Muchachos, esta es nuestra alineación titular. Ven todo lo que tienes. Pero debe haber una equivocación, jefe. Ícaro. Escucha, jefe, creo que olvidó mencionar mi nombre. Paciencia, Ícaro. Estarás en la reserva. Quiero que estudies el juego. Toma tu tiempo. Observa cuidadosamente cómo funciona todo el equipo. ¡Espere, jefe! ¡Yo! ¡Jefe, espere! ¡Debe haber algún error! No. Debe haber alguna equivocación. No puede ser. ¡Jefe! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.